como una parálisis facial. Sí, doctora, me dio un stroke por falta de aire. Le estaba dando a sexo oral. ¿A él también? Sí. Me va a matar a mi hermana, doctora, también. No, pero, doctora, mire, estoy feliz. Caso Senado. Esta semana... Tendrán el honor de recibir una clase de nuestro querido chef, Toño Delivio. Era como el hombre sazón fuego. Hoy nos tenemos que despedir de uno de ustedes. Se acabó la paz. ¿Quién abandona la cocina? Es... Top Chef VIP. Nueva temporada. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Disfrútalo en exclusiva por Telemundo Internacional. El rasurado frecuente puede oscurecer la piel de tus axilas. Por eso creamos Nivea Tono Natural que recupera el tono natural de tu piel. Es una receta, no una fórmula. Head & Shoulders, triple acción para tu cuero cabelludo. Limpia profundamente, alivia la resequedad y la picazón y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa, suave y manejable. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Dos Alcabust después. Dile adiós a la goma con Alcabust. Adriana Aguilar perdió su vida. Mónica Serrano volvió a nacer. La historia de dos mujeres a las que la tragedia unirá en cuerpo y alma. ¿Crees en la vida más allá de la muerte? Yo sí. En otra piel. De lunes a viernes a las 2 y 40 de la tarde. Por Telemundo Internacional. Alberto demanda gente. Se estimula automáticamente el instinto del vómito. ¡Caso cerrado! El fuego de la competencia se vuelve a encender en una nueva temporada de... Top Chef VIP. Carmen Villalobos presenta la competencia culinaria más grande de Latinoamérica. ¡A cocinar! Veinte nuevos famosos vienen a convertirse en expertos. Y aunque los jueces Juan Manuel Barrientos, Adria Marina y Antonio Delivier regresan más afilados que nunca... Ese plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. Pues es como espuma con arena. ¡Ay, no! ¿Qué tal los jueces en su plan de insoportables? Los famosos traen sus secretos para triunfar. Será necesario cortar los miedos. Ablandar a los jueces. Y rostizar a la competencia. Top Chef VIP. Nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Telemundo Internacional. Solo Nivea Luminous 630 Antimanchas actúa desde el día uno con resultados visibles a partir de la segunda semana y reducción de hasta el 71% de manchas. Solo de Nivea. Todo bien. ¿Quieres venir con nosotros? Sí. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Adriana Aguilar perdió su vida. Mónica Serrano volvió a nacer. La historia de dos mujeres a las que la tragedia unirá en cuerpo y alma. ¿Crees en la vida más allá de la muerte? Yo sí. Terminemos esto como empezó. Ojo por ojo, pariente por pariente. Porque acabaste con mi sangre, con mi raza y con mis herederos. La diferencia entre tú y yo, Teca, es que tú matas por gusto. Yo mato para sobrevivir. Continuamos con este caso donde Alberto está demandando acá... Daniel. ¿Por qué? Porque él me golpea en lugares donde nadie puede ver. Maridar. Encontrar la perfecta combinación entre comida y bebida. Ella es mi carne. Desde su cubito. Bridar. Atar carnes para conservar su forma en la cocción. Tendrán que cocinar espalda con espalda. ¿Qué? Triturar. Convertir un elemento casi en polvo. Este plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. ¡Ay, no! Conocer estos y más términos culinarios será la clave para triunfar. En esta cocina van a aprender de todo. Se enciende el fuego para recibir a 20 nuevos famosos. Top Chef VIP nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Telemundo Internacional. No importa el día, la semana o el mes. En Walmart encuentras lo que necesitas pagando menos para celebrar al máximo. También en línea. Solo en Walmart. Un pelo nutrido lo puede todo. Nuevo Pantene Colágeno nutre y revitaliza. Con colágeno provitamina B5 y aceite de macadamia. Nutre profundamente para un pelo sin frizz ni puntas abiertas. Nuevo Pantene Colágeno. Porque un pelo Pantene lo puede todo. Una parte de mí quiere tener el cabello libre de caspa. Pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. ¡Hey! Y si les digo que ya no tienen que elegir, ahora puedes tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders Limpieza y Revitalización Aceite de Argan. Su fórmula deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y al mismo tiempo revitalizado, suave y brillante. ¡Hacía con mi dinero! ¡Caso cerrado! Esta semana... Tendrán el honor de recibir una clase de nuestro querido chef Toño Delivio. Era como el hombre sazón fuego. Hoy nos tenemos que despedir de uno de ustedes. Se acabó la paz. ¿Quién abandonó la cocina? Es... Top Chef VIP. Nueva temporada. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Disfrútalo en exclusiva por Telemundo Internacional. Solo Nivea Luminous 630 Antimanchas actúa desde el día 1 con resultados visibles a partir de la segunda semana. Y reducción de hasta el 71% de manchas. Solo de Nivea. Ahora imagina aquí, la nueva lavadora y secadora en esa pared. Con una tabla de planchado plegable que bien limpia. Por fin tendrás un espacio para planchar tus camisas. La nueva Wash Tower realmente quedará perfecta en este espacio. Una nueva manera de imaginar tu espacio. LG Wash Tower. Presentado por... Nueva la nueva fórmula mejorada de jabón de tocador BK-12. Cardiospirina sabe que tu corazón late con fuerza cuando algo te apasiona. Cuídalo con Cardiospirina y sigue los consejos de tu doctor. Tu corazón late con pasión. Cuídalo con Cardiospirina. Latinoamérica está lleno de mujeres fuertes con historias que contar. Muchas naciones, un solo destino. Telemundo Internacional. El fuego de la competencia se vuelve a encender en una nueva temporada de... Top Chef VIP. Carmen Villalobos presenta la competencia culinaria más grande de Latinoamérica. ¡A cocinar! Veinte nuevos famosos vienen a convertirse en expertos. Y aunque los jueces Juan Manuel Barrientos, Adria Marina y Antonio Delivier regresan más afilados que nunca... Ese plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. Pues es como espuma con arena. ¡Ay, no! ¿Qué tal los jueces en su plan de insoportables? Los famosos traen sus secretos para triunfar. Será necesario cortar los miedos. Ablandar a los jueces. Y rostizar a la competencia. Top Chef VIP. Nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Telemundo Internacional. Decidí entrar a Open English porque conseguí un trabajo en una multinacional y necesitaba mejorar mi nivel de inglés. La plataforma es muy fácil de usar y lo que aprendo lo uso con mis clientes de Estados Unidos. Así comprobo que Open English sí funciona. Más de 2 millones de estudiantes comprobaron la efectividad de nuestro método. Solo faltas tú. Inscríbete ya en openenglish.com Mis axilas necesitan protección y una piel saludable. Nuevo Nivea Tono Natural Clinical me da 96 horas de protección extrema y recupera el tono natural de mi piel. De Nivea. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Terminemos esto como empezó. Ojo por ojo, pariente por pariente. Porque acabaste con mi sangre, con mi raza y con mis herederos. La diferencia entre tú y yo, Teca, es que tú matas por gusto. Yo mato para sobrevivir. ¿Estando casada del hijo de mi marido? ¿Caso cerrado? Esta semana... Tendrán el honor de recibir una clase de nuestro querido chef, Toño Delivio. Era como el hombre sazón fuego. Amigo, hoy nos tenemos que despedir de uno de ustedes. Se acabó la paz. ¿Quién abandonó la cocina? Es... Top Chef VIP. Nueva temporada. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Disfrútalo en exclusiva por Telemundo Internacional. Yo sé hablar inglés, pero no siempre fue así. Recién llegué a New York, comía lo único que sabía pedir. Hot dog. Luego de dos meses con los profes de Open English, hacía el pedido de mis amigos. Y después de seis meses de curso, pedía la carne tal y como me gusta. Medium rare, ¿verdad? Sé cada día más bilingüe con tu profesor nativo de Open English. Inscríbete hoy. Este momento es solo para ti. Dale a tu piel todo lo que se merece. Nueva Nivea Milk Nutritiva. Ahora con el cuidado completo, 5 en 1. Solo con idea. Ahora imagina aquí, la nueva lavadora y secadora en esa pared. Con una tabla de planchado plegable que bien limpia. Por fin tendrás un espacio para planchar tus camisas. La nueva Wash Tower realmente quedará perfecta en este espacio. Una nueva manera de imaginar tu espacio. LG Wash Tower. El fuego de la competencia se vuelve a encender en una nueva temporada de... Top Chef VIP. Carmen Villalobos presenta la competencia culinaria más grande de Latinoamérica. ¡A cocinar! Veinte nuevos famosos vienen a convertirse en expertos. Y aunque los jueces Juan Manuel Barrientos, Adria Marina y Antonio Delivier regresan más afilados que nunca... Ese plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. Esto es como espuma con arena. ¡Ay, no! ¡Qué tal los jueces en su plan de insoportables! Los famosos traen sus secretos para triunfar. Será necesario cortar los miedos. Ablandar a los jueces. Y rostizar a la competencia. Top Chef VIP. Nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las nueve de la noche. Por Telemundo Internacional. Mis axilas necesitan protección y una piel saludable. Nuevo Nivea Tono Natural Clinical me da 96 horas de protección extrema y recupera el tono natural de mi piel. De Nivea. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Con la nueva Colgate Luminous White Lovers. De adiós a las manchas de café y vino de los dientes. Su poder blanqueador remueve hasta las manchas más difíciles como las de café y vino. Así puedes disfrutar de una sonrisa más blanca sin preocupaciones. Prueba Colgate Luminous White Lovers. Ocho en cada diez personas notaron una sonrisa más blanca. Adriana Aguilar perdió su vida. Mónica Serrano volvió a nacer. La historia de dos mujeres a las que la tragedia unirá en cuerpo y alma. ¿Crees en la vida más allá de la muerte? Yo sigo. En otra piel. De lunes a viernes a las 2 y 40 de la tarde. Por Telemundo Internacional. Margarita y George tienen cinco, seis meses de casados. Caso cerrado. Esta semana... Tendrán el honor de recibir una clase de nuestro querido chef, Toño Dalí. Era como el hombre, sazón, fuego. Hoy nos tenemos que despedir de uno de ustedes. Se acabó la paz. Quien avance la cocina es... Top Chef VIP, nueva temporada. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Disfrútalo en exclusiva por Telemundo Internacional. Cantemos sin miedo en toda América. Y junto a vivir Quintana, que caiga con fuerza el fin y el tira. Muchas naciones, un solo destino. Telemundo Internacional. Solo Nivea Luminum 630 Antimanchas actúa desde el día uno con resultados visibles a partir de la segunda semana. Y reducción de hasta el 71% de manchas. Solo Nivea. Porque no me deja trabajar, ya no lo aguanto. Ni buenos momentos disfrutar, no la soporto. Ay, el dolor, ya no lo aguanto. Ay, la cabeza, no la soporto. No esperes más, toma Fenodol Max. Disuelto en su cápsula gel. Fenodol Max alivia el dolor de cabeza más rápido. No esperes más, toma Fenodol Max. Tu hijo está irritable y no sabes por qué, podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort con proteína parcialmente hidrolizada y baja en lactosa. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancito está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. La nueva Enfagrow Comfort. Hoy nos tenemos que despedir de uno de ustedes. Se acabó la paz. Quien abandonó la cocina es... Top Chef VIP. Nueva temporada. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Disfrútalo en exclusiva por Telemundo Internacional. Una parte de mí quiere tener el cabello libre de caspa, pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. Hey, ¿y si les digo que ya no tienen que elegir? Ahora puedes tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders Limpieza y Revitalización Aceite de Argan. Su fórmula deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y al mismo tiempo revitalizado, suave y brillante. Ay, qué tensión. ¡Que le den vitaflenaco y olvídese rápido de la tensión! Pero es que también tengo mucho dolor. ¡Que le den vitaflenaco, que le quita rápido el dolor! ¿Y me quitan las dos cosas? Sí, vitaflenaco es una doble y rápida solución, porque combina con plego B que le ayuda a eliminar la tensión y analgésico que le quita el dolor. ¡Que le den vitaflenaco! Todo bien. ¿Quieres venir con nosotros? ¿Verdad? ¡Caso cerrado! Esta semana... Tendrán el honor de recibir una clase de nuestro querido chef, Toño Delivio. Era como el hombre sazón fuego. Hoy nos tenemos que despedir de uno de ustedes. Se acabó la paz. ¿Quién abandono la cocina? ¿Es? Top Chef VIP. Nueva temporada. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Disfrútalo en exclusiva por Telemundo Internacional. Con la nueva colgada de Luminous White Lovers, dé adiós a las manchas de café y vino de los dientes. Su poder blanqueador remueve hasta las manchas más difíciles como las de café y vino. Así puedes disfrutar de una sonrisa más blanca sin preocupaciones. Prueba colgada de Luminous White Lovers. Ocho en cada diez personas notaron una sonrisa más blanca. Solo Nivea Luminous 630 Antimanchas actúa desde el día uno con resultados visibles a partir de la segunda semana y reducción de hasta el 71% de manchas. Solo de Nivea. Adriana Aguilar perdió su vida. Mónica Serrano volvió a nacer. La historia de dos mujeres a las que la tragedia unirá en cuerpo y alma. ¿Crees en la vida más allá de la muerte? Yo sí. En otra piel, de lunes a viernes a las 2 y 40 de la tarde por Telemundo Internacional. Caso cerrado. Caso cerrado. Bueno, aquí estamos de nuevo. Listo para... Clasificado. Los niños son todos crueles. ¿Cuál es tu miedo? Cuéntame. ¿Cómo reaccionó mi mamá? Caso cerrado. Maridar. Encontrar la perfecta combinación entre comida y bebida. Ella es mi carne. Yo soy su cubito. Bridar. Atar carnes para conservar su forma en la cocción. Tendrán que cocinar espalda con espalda. ¿Qué? Triturar. Convertir un elemento casi en polvo. Ese plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. ¡Ay, no! Conocer estos y más términos culinarios será la clave para triunfar. En esta cocina van a aprender de todo. Se enciende el fuego para recibir a 20 nuevos famosos. Top Chef VIP. Nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Telemundo Internacional. Con la nueva colgada de Luminous White Lovers. De adiós a las manchas de café y vino de los dientes. Su poder blanqueador remueve hasta las manchas más difíciles, como las de café y vino. Así, puedes disfrutar de una sonrisa más blanca sin preocupaciones. Prueba Colgate Luminous White Lovers. Ocho en cada diez personas notaron una sonrisa más blanca. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Solo Nivea Luminous 630 Antimanchas actúa desde el día uno con resultados visibles a partir de la segunda semana y reducción de hasta el 71% de manchas. Solo de Nivea. Cuando escucho estas historias de estas mujeres que logran expresar lo que sienten a través de la música, pues me emociono muchísimo. Muchas naciones, un solo destino. Telemundo Internacional. ¡Caso cerrado! ¡Carolina! Maridar. Encontrar la perfecta combinación entre comida y bebida. Ella es mi carne. Yo soy su cubito. Bridar. Atar carnes para conservar su forma en la cocción. Tendrán que cocinar espalda con espalda. ¿Qué? Triturar. Convertir un elemento casi en polvo. Ese plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. ¡Ay, no! Conocer estos y más términos culinarios será la clave para triunfar. En esta cocina van a aprender de todo. Se enciende el fuego para recibir a 20 nuevos famosos. Top Chef VIP. Nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Telemundo Internacional. ¡Ay, qué tensión! ¡Que le den vitaflenaco! Y olvídese rápido de la tensión. Pero es que también tengo mucho dolor. ¡Que le den vitaflenaco! Que le quita rápido el dolor. ¿Y me quitan las dos cosas? Sí, vitaflenaco es una doble y rápida solución. Porque combina complejo B que le ayuda a eliminar la tensión. Y analgésico que le quita el dolor. ¡Que le den vitaflenaco! Doctor, ahora que Ana ya come de todo. ¿Quién me recomienda para apoyar su desarrollo mental? Mi recomendación son cuatro letras. MFGM. Ingrediente exclusivo de Enfagrow. Que junto con el DHA y otros nutrientes. Ha mostrado apoyar el desarrollo mental. Enfagrow única con MFGM. ¡Guau! Tu hijo creció mucho el último año. Incluso está más alto que el mío. En el crecimiento de tu hijo cada día cuenta. Apoya su nutrición con Pediashur. Que contiene los cinco grupos de nutrientes clave. Y está reforzado con arginina y vitamina K2. Para apoyar el crecimiento de sus huesos. Pediashur. Hoy es su momento de crecer. El orgullo latino se convierte en música. Y las superestrellas número uno del planeta. Beso Pluma. Grupo Frontera. Karol G. Shakira. Bad Bunny. Prenderán la fiesta en tu casa. Una noche. Gracias. Que hará historia. Los quiero. Premios Billboard de la música latina. Alfombra roja y ceremonia en vivo. El jueves 5 de octubre desde las 5 de la tarde. Por Telemundo Internacional. Caso cerrado. Y aquí otra vez amigos listos para este próximo caso. Yo, 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 yo sí tengo con qué, ¿ah? Caso cerrado. El fuego de la competencia se vuelve a encender en una nueva temporada de... Top Chef VIP. Carmen Villalobos presenta la competencia culinaria más grande de Latinoamérica. ¡A cocinar! Veinte nuevos famosos vienen a convertirse en expertos. Y aunque los jueces Juan Manuel Barrientos, Adria Marina y Antonio Delivier regresan más afilados que nunca... Ese plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. Pues es como espuma con arena. ¡Ay, no! ¿Qué tal los jueces en su plan de insoportables? Los famosos traen sus secretos para triunfar. Será necesario cortar los miedos. Ablandar a los jueces. Y rostizar a la competencia. Top Chef VIP. Nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las nueve de la noche. Por Telemundo Internacional. Tu peque comienza a descubrir el mundo. Nido 1 más deslactosada es la deslactosada para tu peque que le cae bien. Con ingredientes que protegen su crecimiento. Inmunidad y pancita. Tu hijo está irritable y no sabes por qué. Podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort con proteína parcialmente hidrolizada y baja en lactosa. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancito está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. Cuando tengo un dolor muy fuerte, tomo Panadol Ultra. Que alivia rápido cinco tipos de dolor fuerte. Es ahí cuando siento como ese dolor empieza a desaparecer y vuelvo a ser yo mismo. Panadol. El alivio comienza aquí. Casa cerrado. Rosa María demanda a Francisca quien era. En un momento determinado hay que hablar eso. Casa cerrado. Maridar, encontrar la perfecta combinación entre comida y bebida. Ella es mi carne. Yo soy su cubito. Bridar, atar carnes para conservar su forma en la cocción. Tendrán que cocinar espalda con espalda. ¿Qué? Triturar, convertir un elemento casi en polvo. Ese plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. ¡Ay, no! Conocer estos y más términos culinarios será la clave para triunfar. En esta cocina van a aprender de todo. Se enciende el fuego para recibir a 20 nuevos famosos. Top Chef VIP, nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Telemundo Internacional. Solo Nivea Luminum 630 Antimanchas actúa desde el día 1 con resultados visibles a partir de la segunda semana. Y reducción de hasta el 71% de manchas. Solo de Nivea. Cuando tengo un dolor muy fuerte, tomo Panadol Ultra, que alivia rápido 5 tipos de dolor fuerte. Es ahí cuando siento como ese dolor empieza a desaparecer y vuelvo a ser yo mismo. Panadol. El alivio comienza aquí. Tu hijo está irritable y no sabes por qué. Podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort con proteína parcialmente hidrolizada y baja en lactosa. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancito está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. Prueba Enfagrow Comfort. Prueba Enfagrow Comfort. Dicen por ahí que somos esclavos de nuestra libertad. Esclavos de nuestra libertad. Porque aunque somos libres una vez que escogemos cosas, escogemos hacer algo. Tenemos que acatarnos y atenernos a nuestras... a lo que escogemos. Mario y Marta tienen 15 años de matrimonio. Tienen dos hijos. Dos varones. Uno de 13 y uno de 10. Él está aquí hoy porque quiere terminar con su relación matrimonial. Quiere el divorcio. ¿Cuál es el problema en este caso? Bueno, a ver, estas parejas se casaron, se enamoraron. Todo lindo. Él hablaba muy lindo de ella. Era una mujer bella. La él amaba. Pero durante el primer embarazo engordó muchísimo. Entonces, bueno, con la ayuda de los familiares, etcétera, le sugirieron a ella... Es que se hiciera una operación bariátrica. Ella dice que... Ella lo hizo para complacerlo a él. Porque ella estaba feliz gordita. Ahora ella alega... Que él no la quiere... Porque ella está pellejúa. O sea, toda la pérdida de peso le ha hecho un exceso de piel en varios lugares. Y ella dice que es que él no me quiere porque no le gusto. Yo quiero hacerme gorda otra vez. ¿Por qué estás tan ojerosa? ¿Estás durmiendo? Ay, con esta situación no. ¿No estás durmiendo bien? No. Porque yo me sentía más segura y ahora yo no me siento más segura con él. Él me quiere sacar hasta mis hijos. Que es mi motor. Yo nunca firmo a la madre. Yo sé que tengo problemas de bipolaridad y tengo acá. Y ahora que me ve bonito... A ver, acércame eso. ¿Por qué tú dices que los niños peligran con ella? Porque ellos se ponen muy violentas. Y ahí quiero que vea también que tengo... Usted no sabe la violencia que tenemos a veces en casa. Él se queja de que tengo... Tirar vasos. Y como que voy a buscar hombres y nada que ver. Dígame si yo estoy provocativa ahí. Yo no estoy provocativa. Me sentía bien a salir así. Bueno, te ves guapa. Te ves sexy. Pero tú sabes que... Pero piensa que yo salgo así. Pero tú sabes que... Bueno, pero... Pero cómo volve. Vamos a ir pasando al testigo. Tú sabes que el bipolar, cuando está en el estado mánico, se pone altamente sexual, ¿no? Y si tú sales sin él y no le respondes y no le contestas, pues me imagino que a él le dará la inseguridad. Tú dices que tú estás insegura. Totalmente. Pero él también tiene que sentirse insegura. No me quiere tocar, no me quiere tocar y antes sí, ahora no, entonces ¿por qué? Entonces tiene que tener otra persona. No, 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 no. Cuando uno no quiere tocar a las mujeres es porque quiere decir... No, 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 eso es un golpe bajo. No, yo sé que sí, doctora, yo sé que sí. Ok. Buenas tardes, señora. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora Apolo. Me llamo Inés. ¿Y usted es? Soy la mamá de Marta. Si no es ahora o después, el perro se va a morir. El fuego de la competencia se vuelve a encender en una nueva temporada de... Top Chef VIP. Carmen Villalobos presenta la competencia culinaria más grande de Latinoamérica. ¡A cocinar! Veinte nuevos famosos vienen a convertirse en expertos. Y aunque los jueces Juan Manuel Barrientos, Adria Marina y Antonio Delivier regresan más afilados que nunca... Ese plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. Pues es como espuma con arena. ¡Ay, no! Queto a los jueces en su plan de insoportables. Los famosos traen sus secretos para triunfar. Será necesario cortar los miedos. Ablandar a los jueces. Y rostizar a la competencia. Top Chef VIP. Nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las nueve de la noche. Por Telemundo Internacional. Solo Nivea Luminum 630 Antimanchas actúa desde el día uno con resultados visibles a partir de la segunda semana. Y reducción de hasta el 71% de manchas. Solo de Nivea. Mi amigo, lo lograste, lograste, lograste. Hoy tomaste Centrum y diste un paso más para cuidar tu salud. Centrum tiene fórmulas especializadas para hombres y mujeres. Cada una con el 100% del valor diario de las vitaminas y minerales que necesitas. Para que hoy y todos los días puedas decir, lo lograste. Concentrum. Tu hijo está irritable y no sabes por qué podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort con proteína parcialmente hidrolizada y baja en lactosa. Prueba Enfagrow Comfort en Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. Creyeron que su infierno había acabado, pero solamente avivaron las llamas. Su hermana Catalina está viva. ¿Qué hace en mi carro? Todas esas cosas que usted creía que eran suyas, iban a ser mías. ¡No, matarte, lo juro! Sin senosía y paraíso. La historia completa. Todos los sábados, a partir de las 11 de la mañana. Por Telemundo Internacional. Venta demanda a su hermana menor, Tamar. Con ese comportamiento. Él quiere estar al lado de mi hermano. Caso cerrado. Maridar. Encontrar la perfecta combinación entre comida y bebida. Ella es mi carne. Yo soy su cubito. Bridar. Atar carnes para conservar su forma en la cocción. Tendrán que cocinar espalda con espalda. ¿Qué? Triturar. Convertir un elemento casi en polvo. Ese plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. ¡Ay, no! Conocer estos y más términos culinarios será la clave para triunfar. En esta cocina van a aprender de todo. Se enciende el fuego para recibir a 20 nuevos famosos. Top Chef VIP. Nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Telemundo Internacional. Este momento es solo para ti. Dale a tu piel todo lo que se merece. Nueva idea milk nutritiva. Ahora con el cuidado completo 5 en 1. Solo con idea. ¡Guau! Tu hijo creció mucho el último año. Incluso está más alto que el mío. En el crecimiento de tu hijo cada día cuenta. Apoya su nutrición con Pediasure, que contiene los 5 grupos de nutrientes clave. Y está reforzado con arginina y vitamina K2 para apoyar el crecimiento de sus huesos. Pediasure. Hoy es su momento de crecer. Tu hijo está irritable y no sabes por qué. Podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort con proteína parcialmente hidrolizada y baja en lactosa. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancito está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. El poder femenino es el amor. Y necesitamos el poder femenino para que el mundo tenga equilibrio y un balance. Muchas naciones, un solo destino. Telemundo Internacional. Caso cerrado. Bueno, continuemos con este caso. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo tú me vas a hacer eso a mí, chica? Caso cerrado. El fuego de la competencia se vuelve a encender en una nueva temporada de... Top Chef VIP. Carmen Villalobos presenta la competencia culinaria más grande de Latinoamérica. ¡A cocinar! Veinte nuevos famosos vienen a convertirse en expertos. Y aunque los jueces Juan Manuel Barrientos, Adria Marina y Antonio Delivier regresan más afilados que nunca... Ese plato es un desastre. Pésimo. Está mal cocinado. Pues es como espuma con arena. ¡Ay, no! ¿Qué tal los jueces en su plan de insoportables? Los famosos traen sus secretos para triunfar. Será necesario cortar los miedos. Ablandar a los jueces. Y rostizar a la competencia. Top Chef VIP. Nueva temporada. Donde se hacen los expertos. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Telemundo Internacional. Mi amigo, lo lograste, lograste, lograste. Hoy tomaste Centrum y diste un paso más para cuidar tu salud. Centrum tiene fórmulas especializadas para hombres y mujeres. Cada una con el 100% del valor diario de las vitaminas y minerales que necesitas. Para que hoy y todos los días puedas decir, lo lograste. Con Centrum. Acidez. Indigestión. O diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto Bismol. Que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. ¡Guau! Tu hijo creció mucho el último año. Incluso está más alto que el mío. En el crecimiento de tu hijo, cada día cuenta. Apoya su nutrición con Pediasure, que contiene los 5 grupos de nutrientes clave. Y está reforzado con arginina y vitamina K2 para apoyar el crecimiento de sus huesos. Pediasure. Hoy es su momento de crecer.